Gracias, Javier. A continuación nos hablará nuestro compañero José Miguel Jarano, diputado en la Asamblea de Madrid y responsable del área de sanidad de Izquierda Unida. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar agradecer a la Asamblea Local de Alcobendas por la organización de este acto y por supuesto dar la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Como decía María, que también recordaba Javier, marcamos este acto que celebramos hoy aquí en Alcobendas dentro de una campaña que estamos haciendo ni que quiero ni a Madrid, recorriéndonos todas las localidades, todas las ciudades, todos los barrios y distritos de esta comunidad, presentando esta campaña y alternativa en la cual estamos denunciando toda esta salida neoliberal y conservadora que está llevando a cabo el Partido Popular en la mayoría de las instituciones de nuestra comunidad, con las consecuencias que sabemos todos y todas, el sufrimiento cada vez mayor de todos los trabajadores y trabajadoras, privándonos de las políticas sociales y también, como se decía, de los vecinos. Bien, hoy hablamos de un tema importante y uno de los principales derechos que parece que olvida continuamente el Partido Popular, de que es un derecho, como es la sanidad. La verdad es que cada vez tenemos claro, cada vez tenemos más claro, que teniendo en cuenta la salida que da el Partido Popular a ese problema que existe ahora mismo, que es un debate que tenemos que hacer sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, visto lo visto, vista la salida que ha dado el Partido Popular y sobre todo por esta apuesta clara por la privatización, cada vez tenemos más claro, al menos en Izquierda Unida, que el método tradicional de gestión pública que conocíamos, históricamente en nuestra sociedad, es sin duda el método más eficiente, es el método más eficaz y sin duda un sistema más económico que lo que nos propone el Partido Popular en temas de salud. Bien, antes de nada, y siempre que vamos a un acto de estas características de Izquierda Unida, lo que nos gusta es empezar el acto saludando al personal sanitario, que seguro que hay alguno entre nosotros que nos acompaña, porque es un saludo muy especial por mantener la llama viva de la movilización. Hemos superado ya en nuestra comunidad autónoma los ocho meses de conflicto, ocho meses de movilizaciones, de encierros, de jornadas de huelga, de duras jornadas de huelga, de duras jornadas de lucha en los centros sanitarios, en los hospitales, en los centros de salud y por supuesto también en la sociedad. Ayer mismo tuve la oportunidad de acompañar a los profesionales sanitarios del hospital de Lenares, en Coslada, y veíamos la cara de cansancio, la cara de indignación, la cara de rabi y también la cara de impotencia del personal sanitario, pero también nos decía claramente que estaban dispuestos a seguir hasta el final. Hablaba Javier que todavía quedan muchas jornadas de lucha, mucho camino por resolver y la verdad es que en ningún momento la palabra rendirse pasa por ninguna de las cabezas de los profesionales sanitarios que durante estos meses todavía están movilizándose por un derecho de todos y de todas, no solo por sus condiciones laborales, que también por supuesto están luchando por sus condiciones laborales, pero sobre todo están luchando por un derecho que viene, como bien decía María en nuestra Constitución, que es la asistencia sanitaria. Por lo tanto, estamos inmersos en un conflicto social, en un conflicto político sin precedentes en nuestra comunidad autónoma, un conflicto, como decimos, de izquierda unida, que va más allá, como decimos, de lo laboral. Bien, decía María que todo esto comienza ya por el mes de noviembre, cuando el Partido Popular ya venía privatizando, por supuesto el Partido Popular, y ahora que veo aquí a Caridad García, una diputada de aquí de vuestra ciudad, que está en el Parlamento Nacional, pero que como bien sabéis también ha mantenido la lucha durante muchos años en el Parlamento Regional, el Gobierno Regional, el Partido Popular, los distintos gobiernos de Esperanza y Red, ya venía reportando y privatizando mucho. La verdad es que aquí en Madrid sufrimos en nuestras carnes toda la política neoliberal que luego aplica en todo el resto de comunidades autónomas, también en el Estado, ahora con Mariano Rajoy, pero ya desde hace mucho conocíamos la privatización. Bien, ahora lo que nos ha dado son diez vueltas de troca más de una tacada. Directamente lo que nos plantean es renunciar a gestionar desde lo público y directamente a través de este plan que denomina nada más y nada menos que garantizar nuestro sistema sanitario público bajo un enfoimismo llevado a su grado máximo, pues nos enmarcan en este proceso que llaman ellos de colaboración público-privada, pero que nosotros, que en Izquierda Unida decimos las cosas por su nombre siempre, estamos hablando de una gran privatización. Lo que les moleste mucho ni es colaboración público-privada, ni es externalización, es sencillamente privatizar, renunciar a gestionar desde lo público nuestros hospitales. Nosotros creemos que este proceso dinamita claramente el concepto de público, el concepto tradicional de sanidad pública, ahora vamos a ver también y luego hablará también Aspart de que tampoco es universal, ni es pública ni es universal, por lo tanto dinamita ese concepto, por supuesto que es un sistema más insolidario y estamos convencidos de que la justicia al final va a decir, nos va a decir a todos de que además es ilegal. Como bien decía María, rebasa los límites de nuestro ordenamiento jurídico, rebasa los límites de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución lo dice bien claro, la propia Carta Magna nos dice bien claro que la asistencia sanitaria tiene que ser pública. Por lo tanto, un sistema en el cual cada vez tenemos menos recursos públicos, como os decía, más ineficaz y bueno, pues que esto, por mucho que el Partido Popular cada día, y hoy nos lo decía también, después de la rueda de prensa tradicional del Consejo de Gobierno, nos decía que bueno, que están inmersos en este proceso porque no queda más remedio, no queda más recursos y ir en el camino y en la senda de la privatización es más eficaz para todos. Bien, nosotros tenemos que decir con toda la contundencia del mundo de que esto lo hace el Partido Popular con toda la intencionalidad política. Al Partido Popular le ha venido de perlas esta crisis económica que estamos padeciendo para poner en marcha toda esa política neoliberal que en algunos sitios se ha ido cortando, pero que como conocemos, en la Comunidad de Madrid pues ya venía planificando desde hace mucho, ya lo venía desarrollando y ahora pues le viene de perlas poner en marcha esta salida neoliberal a la crisis, en la cual, pues bueno, no vemos ni un solo indicador económico positivo por ningún lado para insostenible las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular que dinamita todo lo público, todo el concepto de público que tenemos, no solo en sanidad sino también servicios sociales, educación, etc. y nos dicen que lo privado, es decir, que las empresas y sociedades con ánimo de lucro pues gestione nuestra sanidad que es más eficaz. Lo que está claro, como decimos, es que no podemos hablar de una asistencia sanitaria pública. Esa asistencia que era semi-identidad, no solo en nuestra comunidad autónoma, por supuesto, semi-identidad en nuestro país, que era respetado por todos y por todas con independencia del perfil político y de la ideología, que incluso la Organización Mundial de la Salud siempre ha puesto como ejemplo, en cualquier sociedad desarrollada, democrática, siempre ponía como ejemplo la asistencia sanitaria pública de nuestro país, pues sencillamente el Partido Popular la dinamita. Lo cierto es que se han quedado solos en todo este proceso y después de ocho meses, pues que os voy a contar de todo el personal sanitario, los que sois aquí profesionales sanitarios sabéis que es un sector muy diversificado y que siempre ha sido muy difícil y complejo poner de acuerdo a todo ese personal al diverso con tantísimas organizaciones profesionales, tantos sindicatos. Bien, lo han tenido claro, lo han tenido meridianamente claro desde el principio, desde que el Consejo de Gobierno Regional anunció, no puso en práctica, desde el momento que lo anunció, lo que hizo fue unir a todo el personal sanitario, todos los agentes sanitarios, todos los colegios médicos, colegios de farmacéuticos, instituciones, personas que saben de gestión sanitaria, personalidades importantes, ni una personalidad importante ha salido en defensa de este plan y bueno, solamente alguna institución, por ejemplo la Defensora del Pueblo, que lo que está haciendo el Partido Popular en esta legislatura es devaluar al máximo grado, bueno, por las funciones de esta institución, como es el Defensor del Pueblo, en este caso la Defensora del Pueblo, que podemos llamar claramente la Defensora de los intereses del Partido Popular. Eso es lo que es la Defensora del Pueblo porque está intentando justificar lo injustificable, lo que nadie, no solo ninguna organización sanitaria, sino organizaciones sociales de todo tipo han ido al Defensor del Pueblo a denunciar este cambio de modelo, este escandaloso cambio modelo. Nosotros tenemos una clave en Izquierda Unida, lo vimos desde el principio, y es, bueno, pues el presupuesto sanitario. Sabéis que las competencias, como bien decía en el relatorio que ha hecho Javier, sabéis que las comunidades autónomas gestionan la mayoría de las competencias en materia sanitaria. En la Comunidad de Madrid el presupuesto sanitario es el 45% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma, el 45% para sanidad. Eso, traducido a una cantidad económica, estamos hablando de más de casi 7.200 millones de euros que hay presupuestados para sanidad. Y esto, pues algunos, con la condescendencia de este gobierno, pues algunos ya dijeron que esto no podía ser, que como está en este contexto de crisis económica, pues no puede ser que desde lo público se gestione tal cantidad de dinero, y por supuesto, esto tiene que estar gestionado desde lo privado, que es más eficiente. Y por supuesto tiene que estar gestionado por empresas privadas, las tradicionales, las tradicionales empresas sanitarias que conocemos en nuestro país, pero también han venido a nuestro país, como sabéis, sociedades que pertenecen a grupos de inversión de alto riesgo que tienen sus sedes en paraísos fiscales. Es decir, esto no es hablar de cara a la galería, esto es un hecho objetivo, esto es hablar de la realidad. En nuestra Comunidad Autónoma hay hospitales que gestionan, que son gestionados por empresas que pertenecen a grupos de inversión de alto riesgo. Por lo tanto, hombre, que nuestra asistencia sanitaria pública depende de este tipo de sociedades y de empresas, pues tenemos que decir, con toda la contenencia del mundo, que nuestra asistencia sanitaria depende de la sostenibilidad económica de estas empresas. Y esto es preocupante. Por eso, todo esto que decimos, que denunciamos no solo en este tipo de actos, sino que denunciamos también públicamente en las sesiones en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, pues esto es algo, una labor que todos y todas los que estamos aquí tenemos que hacer, ese trabajo pedagógico también en nuestros ámbitos más internos del día a día, en nuestros centros de trabajo, en nuestros ámbitos familiares, de amigos, en los ámbitos del sindicato, de las AMPAs, de las asociaciones de vecinos. Esto hay que informarlo porque es una realidad. Este tipo de empresas y este tipo de sociedades son las que ya la están gestionando, no las que van a gestionar. Ya hay hospitales en la Comunidad de Madrid, grandes centros sanitarios que están gestionados por este tipo de empresas. Por lo tanto, eficaz, por supuesto que no. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos y yo creo que no hace falta extenderse demasiado. Lamentablemente, cada mañana cuando ponemos la radio, encendemos la tele, cogemos la prensa, vemos un medio de comunicación incluso por Internet, cada día hay un escándalo relacionado con la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, cuando nos hablan de eficacia, pues hombre, yo creo que es aventurarse mucho por parte del Partido Popular y del Gobierno regional. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que es demoledor. Podríamos hablar de muchos. De cómo subrogan en cada hospital cuando estas empresas empiezan a gestionar todos los servicios, cómo a la vez subrogan distintos servicios, distintas parcelas de los hospitales y al final eso siempre es más caótico y más ineficiente totalmente y desde el punto de vista económico, por supuesto más. Pero es un ejemplo que es demoledor y es el caso del hospital de Colledo Villalba. Un hospital que hace un año está terminado. Por este sistema que os decía Javier y que también os comentaba María, por la cual estos hospitales son construidos, explotados y gestionados mediante un proceso de procesión administrativa 30 años por sociedades, por empresas, vemos como el hospital de Colledo Villalba está construido, pero como está concedido a Capio, que es una de estas sociedades que pertenece a un grupo de inversión de alto riesgo, a Capio se le está pagando de los fondos públicos del presupuesto de todas y de todos casi un millón de euros mensuales. Concretamente 900.000 euros mensuales del presupuesto de la Comunidad de Madrid se le da a Capio por no prestar ninguna asistencia sanitaria. El hospital de Colledo Villalba todavía no está inaugurado, por supuesto no presta ningún servicio, no sabemos cuándo se va a inaugurar ese hospital, pero sí sabemos que a Capio le llevan dando casi un millón de euros mensuales. Por lo tanto, hay recursos. Cuando nos dicen que la Comunidad de Madrid va a este sistema porque cada vez hay menos recursos, nosotros tenemos que negar a la mayor, porque hay recursos. Aquí tenemos que hablar de la intencionalidad y la forma de gestionar los recursos que tiene el Partido Popular. Por lo tanto, hay recursos como un millón de euros, pues se puede hacer una escuela infantil, se puede construir un centro de salud en los nuevos desarrollos urbanísticos donde el Partido Popular, como no tiene en su ayuntamiento el signo político que le conviene, pues no lo construye, etc. Es decir, sí hay recursos. El problema es que esos recursos no están en lo público, no van a prestar servicios para todos y para todas, sobre todo en este contexto de crisis, sino que esos recursos van a las empresas privadas. Por lo tanto, no es más eficaz, no es más económico, por ese modelo de concesión, al final, si echas cuenta de lo que le vale al final lo que van a conseguir esas empresas, pues hombre, cuando termina la concesión a 30 años, se podían haber hecho, pues a un hospital público. No solo uno. Podríamos haber construido muchos hospitales públicos con ese dinero que al final esas empresas van a tener durante el periodo de concesión. Voy a ir muy rápido porque, por supuesto, Gaspar nos va a hablar no solo de este atropello, de este cambio de modelo, nos va a hablar también de la contrarreforma sanitaria que en Madrid también padecemos. Como bien decía Javier Javier, casi 40.000 ciudadanos de la comunidad de Madrid no tienen asistencia sanitaria gratuita. No tienen asistencia sanitaria pública. Nosotros no podemos hablar de sanidad pública universal. Después de esta contrarreforma sanitaria, bueno, pues se pulveriza también ese concepto de universalidad que era también, como decía, seña de identidad en el sistema de nuestro país. El personal sanitario, por supuesto, y ese es uno de los ejes de la movilización, sale dañado con este sistema de privatización. No solo el tema de las 35 horas y media que pusieron en marcha el pasado año es una política de recorte más. En todos los tiempos sanitarios, en todos, desde que aplican la jornada de 37 horas y media, hay menos personal sanitario, pero es que con la privatización va a haber todavía menos y el peor es condiciones laborales. Porque lo que está claro, que una empresa con ánimo de lucro, lo primero que va, y esto no hace falta ser un catedrático económico, sino cualquiera, nos podemos dar cuenta que lo primero que va a mirar es su cuenta de resultados. Irá a prestar su asistencia sanitaria en las mejores condiciones posibles, eso sí, cuidando mucho el tema de los costes. Porque para eso es una empresa con ánimo de lucro que, por supuesto, va a ver sus beneficios, sus costes y sus gastos. Y ahí, precisamente, es donde va a empezar a recortar. No solo en recursos materiales, sino también en recursos humanos. Como vemos ya en los hospitales que están privatizados. Los profesionales sanitarios, los facultativos, los enfermeros, las enfermeras, de estos hospitales prestan otros servicios en peores condiciones laborales que los hospitales que todavía tenemos en la Comunidad de Madrid, que son de gestión. Bien, voy acabando. La gran pregunta, sin duda, ante este proceso de privatización que nos descapitaliza nuestros hospitales, que disminuye nuestros centros sanitarios de profesionales, que no corrige la lista de espera, hoy en la rueda de prensa, el consejero venía a reconocer una de las grandes mentiras de los gobiernos de Trenanza Vigre, también de Ignacio González. Cuando nos hablaba de la lista de espera y que en la Comunidad de Madrid no se superaba el mes de lista de espera. Bien, pues hoy reconocían que se supera con creces, que la lista de espera tanto para operaciones quirúrgicas como para pruebas diagnósticas, cada vez crece más en la Comunidad de Madrid, que a pesar de ese sistema de derivaciones sin control que están haciendo a las empresas sanitarias privadas, no se corrige y hoy decía que iba a contratar personal sanitario para corregir este error. Por fin, hoy reconocían la gran, una de las grandes mentiras, no la gran mentira porque en sanidad lleva mucho tiempo mintiendo el gobierno regional, pero hoy reconocían gobierno regional una de las mentiras que han venido manifestando en los últimos años los distintos gobiernos del Partido Popular. ¿El qué hacer? Es la gran pregunta, sin duda. ¿El qué hacer y cómo podemos paralizar o desmontar este sistema? Bien, sabemos en el momento en el que estamos, el contexto que estamos, es la configuración de la Asamblea de Madrid, que es donde tiene el Partido Popular la oportunidad de llevar a cabo, de asestar este golpe hacia lo público, hacia todas las políticas públicas y esa gran mayoría absoluta que hoy tiene el Partido Popular en nuestra comunidad fotónoma y que le permite y le amparan a hacer esto. Bien, a pesar de esta mayoría absoluta y teniendo claro, al menos lo creemos nosotros, que no va a dar para atrás, como este proceso de privatización de estos seis hospitales, uno de ellos, el vuestro de referencia, el hospital Infanta Sofía, que va a estar gestionado para que ser, pues, por esta empresa que viene de Puerto Rico, que no se ha cortado ni un pelo y el primer vía que aterriza en Madrid dice que viene a hacer negocio con el turismo sanitario. Bueno, pues, esto no lo va a dar marcha atrás con esta roja, roja de ruta que tiene perfectamente diseñada para glóbulas, pero sí que se pueden hacer cosas. Una de ellas, y la clave de todo, es la movilización. Mirad, el Partido Popular no esperaba esta movilización ni mucho menos, ni mucho menos. Hasta su propia base electoral y su propia base social les está diciendo que no. En los hospitales mismos, lo conocéis, hay muchos profesionales que se reclaman del Partido Popular, no se cortan, vas a verlos, te dicen que son votantes tradicionales del Partido Popular. Pero no son los profesionales sanitarios. En la consulta sanitaria, de gran éxito, y que fue una muestra más de que la comunidad de Madrid no quiere este proceso, en hospitales que están ubicados en distritos de Madrid, que son votantes potenciales del Partido Popular, por ejemplo, recuerdo perfectamente la princesa, dedicaban el Partido Salamanca, como todos los que firmaban, eran, por supuesto, la mayoría de ellos, un altísimo porcentaje, votantes del Partido Popular y, por supuesto, de elección, que iban a luchar por el que era falta para parar esta prioridad. Por lo tanto, la movilización es fundamental. Gracias a la movilización, el Partido Popular echa para atrás sus intenciones que tenía en el Hospital de la Princesa, que recordáis que la intención que tenía era convertirlo en un gran jeréctico. Gracias a la movilización se consigue, estamos convencidos. Igual que las intenciones que tenía con el Hospital de la Constitución, uno de los principales y de referencia, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado. El tema del Euro por receta no es porque el Tribunal Constitucional admita trámite y se echa para atrás. El Euro por receta es un gran fiasco que todo el mundo se echó las manos a la cabeza de cómo se imponía un nuevo impuesto al bifero, que eso era el Euro por receta. Y se echa en marcha atrás por eso. Y los centros de salud, que tienen intención de privatizarlos también, la atención primaria privatizada, cuando anuncian que son 27 centros de salud, sabéis que recientemente han dicho que ya este año no van a ser 27, van a ser 4. No nos han dicho todavía que 4 son, pero ya son 4. Y eso estamos convencidos que se consigue también gracias a la movilización. Por lo tanto, hay que seguir con la movilización, hay que mantener la llama de la movilización, hay que ayudar a los profesionales sanitarios a mantener las sábanas blancas, las batas blancas en todos los centros sanitarios porque es para el Partido Popular sencillamente insoportable. Luego, en nuestra vía institucional, por supuesto, Izquierda Unida está planteando medidas de oposición claramente a este proceso y va a ser. Nosotros vamos a diseñar una estrategia y vamos a comenzar el próximo periodo de sesiones, el próximo curso político con una estrategia clara de enfocar toda la estrategia del grupo de Izquierda Unida en el tema sanitario. Tenemos que ir hacia proposiciones de ley que vayan encaminados a buscar o transmitir a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que existe una alternativa real, teniendo en cuenta las dificultades del momento, teniendo en cuenta que hay menos recursos que en todas las administraciones, pero sobre todo, que es real mantener un sistema sanitario público al margen de las privatizaciones. Es absolutamente real, eficaz y se puede llevar a la práctica. Por supuesto, vamos a seguir todas estas derogaciones que hemos pedido en las instituciones y que vamos a seguir pidiendo. No voy a enumerarlas porque está la referida a ella, Javier. Y, por supuesto, vamos a obligar que estas empresas concesionarias se les audite y que los madrileños y las madrileñas conozcan quiénes están detrás de la gestión de estos hospitales, que en muchos casos saben mucho de ladrillo y de otras cosas, pero que de sanidad conocen muy poco. Y, por supuesto, la vertiente judicial, la vertiente de los recursos. Yo creo que a una fuerza política, a un sindicato o a una asociación de vecinos, a unidad social, no le interesa mucho estar o acudir a los tribunales. Cuando va a un tribunal administrativo o de la jurisdicción ordinaria, va porque no queda más remedio. Va porque está peligrando un derecho de todos y de todas. Los tribunales ya han admitido a trámite recursos importantes. Ahí está el de la asociación de facultativos, donde ya se les ha imputado a exconsejeros que iniciaron los procesos de privatización a los antiguos gobiernos del Partido Popular, los antiguos gobiernos de Esperanza. Por lo tanto, ojo a la vertiente jurídica y judicial, porque los tribunales de momento ya han admitido a través de recursos importantes. Por lo tanto, y a cabo ya con nuestra verdad, quedarnos con dos ideas. Una, vamos a seguir planteando en la sociedad, en el Parlamento y de una falta, que debe existir un pacto entre todos y todas, entre las administraciones, entre todos los agentes sanitarios, entre los profesionales, entre la ciudadanía, para sacar del debate de las privatizaciones la asistencia sanitaria. No es lo mismo privatizar una línea de autobuses o la recogida de residuos óleos de una ciudad que privatizar un derecho como es la sanidad pública. Eso no puede ser. Y el Partido Popular utiliza ese lenguaje. Que se puede privatizar todo. La sanidad pública no es una prestación social cualquiera. Y ya en segundo lugar, y acabando con esto, apelar a la movilización. Como decimos, gracias a la movilización se están consiguiendo cosas. Con la movilización no estaba prevista y no lo tenían claro. O sea, no lo tenían, por supuesto, no estaba en su hoja de ruta, que la movilización durará ocho meses y la movilización tiene que seguir. Estamos convencidos que estamos convencidos con la movilización. Cada vez hay más ciudadanos que se unen a la marea natas y la movilización va a conseguir que en el 2015 tengamos otro gobierno. Muchas gracias. ¡Gracias!